Desayunadores ¡Aquí es! ¡Cállate pájaro! ¡No se te entiende nada! Señoras y señores Estamos en la casa del único Del gran... ¡Don Carter! ¡Don Carter! ¡Don Carter! Yo justo voy saliendo ¡No, jo! ¡A dónde la vista! ¡Adelante, gracias! ¡El buru buru! ¡El buru buru! ¡Yo soy el profesor Rosa! ¡Oye, buru buru que está para acá! ¿Cómo que estoy para la... ¿Qué te quiere? ¡Oye, saludo a tu público! ¡Está Martín! ¡Está Martín en el estudio! ¡Un abrazo a Don Carter! ¿Cómo estamos? Bien, pues muy contento Gracias por recibirnos en tu casa Mira, mira la alopecia que sufre Oye, sí, este es como... Entre Adrián y los dados negra Y Valderrama ¡Pero eso es cosa que retención de líquidos! ¡Vaya retención de líquidos hasta en el pelo! ¡Oye, mira, vamos! ¡Qué bonita y acogedora la casa! ¡Miendo el depo! ¡Un montón de arte! Mira, acá está, por ejemplo, el primer teléfono que tuvo... ¡Mira! Con ese llamó para pedir pega a Canal 3 alguna vez ¿Cuál es el teléfono? ¡Esta es la verdadera mansión rosa! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Y no trajeron nada para almorzar! Porque ya a esta hora... ¡Ahora somos los almorzadores! ¡Los almorzadores! ¡No, está bien, está bien, está bien, está bien! Oye, trajimos hartas cositas ricas, Sanito Oye, ¿cómo hayas estado tú? Bien, pues, yo también le tengo una cosita rica ¡A ver! Bueno, la sacamos el tiro aquí Y la ponemos en la mesa, ¿o no? Oye, duele... ¿De qué estamos hablando? No, te vamos a poner en la mesa en un ratito más Bueno Te pido que te calme, Juanito Te pido que te calme En este caso, estamos con censura ¡Con censura! ¡Con censura! Así que te pido que te calme No me dejen hablar nadie Oye, podríamos pedir un chistecito, ¿no? ¿Tenemos...? ¿Podemos pedir un chistecito? Pero con censura ¿Estamos autorizados? ¿Con censura? Bueno, los niños están en el colegio, además Pero con censura ¿Quién autoriza podría ser? ¿Podría ser Martín? Martín Carca, ¿cómo usted se hace responsable? No, 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 yo no voy a ser responsable Pero con respeto, con respeto ¿Con censura? Usted, mira, Martín Carca, ¿cómo dice que él se hace responsable? Así que vamos con un chistecito ¡Sí, sí, sí! ¡Con primera vez en la mañana! Ok, lo vamos a hacer ¿Qué? ¡Soy imbécil! ¡No! 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 Oiga, hay que tirarlo al negro Este cabello ¡Sí, ha sido! ¡Gracias! ¡Oiga! ¡Ya! ¡Oiga! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Y hasta arriba! ¡Hasta al aire! ¡Hasta al aire! ¡No me dejaron decirlo! ¡No lo digas! ¿Cómo terminó la monja? ¡No! ¡No! ¡Oiga! Don Carter El burro lo pasó bien Mira lo que le encontramos Martín Mira el bolso Que lindo, recuerda Oye mira, hay unas cartas adentro Estas cartas me quedaron de... Tengo para varios ¿Quién será Polo Ramírez? ¿Está en el estudio Polo Ramírez? A ver, aquí está Polito A ver, ¿qué dice? Uy, que se pone nervioso Ahí está la carta ¿Y qué es eso, una carta? A ver Siempre lo he encontrado muy guapo Si no te crees muy sano Vi tu examen de carbono 14 Y estás muy bien Javiera Carrera, Santiago Y viene con algo más Para ti, Polo Mira, lo que tenemos para Polo Una batida Es de diagra Es de diagra No sé No la necesito, oiga No, no la necesito No, no la necesito No, no para nada A ver, ¿qué dice para Cárcamo? A ver Martín Cárcamo Martín Cárcamo Tiene derecho a tomar más vacaciones Porque es un esforzado trabajador Mira qué bueno Más vacaciones No es chulo Más vacaciones Ojalá que nos lleve para la próxima Mira, hay una para JP que era esto A ver A ver Oye, han llegado cartas A ver, ¿me ayudan? Espera Pero lee la cúrgurú Esta dice así Juan Carlos Quigasco Juan Pablo Quigasco Juan Pablo Quigasco Te organizamos tu matrimonio Y nos subes la foto todavía del canje No 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 Esto Me regalo Te mando un pañuelo gigante Que el pañuelo gigante está por ahí Narigón y la No No, 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 diga Le faltó papel Le faltó papel Me manda el papel, parece Oye, y aquí llegó otra Hugo Valencia Sapo profesional No 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 ¿Cómo se le habrá mandado esa carta? No ¿Qué dice con cártel? Hugo Valencia De mi consideración Lo cito En mi clínica Para estirar el somier Con cariño Oiga Doctor Terré No olvides subir tu foto Tu selfie No olvides subir la selfie Oye, para que nos dejen Que me están inventando estas cartas Son reales Son reales Oye, hay un espacio Que me gustaría que todos conocían A ver Síganme por acá Yo ando acá Me voy de burburo Martín Me cuesta un poco moerme Pero Sí Por acá hay una pieza muy especial Que está aquí En esta casa hermosa Y acogedora Por favor Entra a la cámara Acá están todos los recuerdos Y tesoros Que fue en Alcayaga Qué lindo Mira, ahí está con la presidenta Mira, qué bonito Allá está con el beso rosa Con Rafa Aranea Mira, en este tiempo Yo trabajaba con Juanito Y acá cacha Rafa Aranea Con todos los dientes Éramos jóvenes Éramos jóvenes Oye, aquí estoy con la Marilu Cueva Cuando tenemos un café con C Ahí estoy cuando hice la pérgola de las flores El violinista en el tejado Mira, qué lindo Recuerdo Yo soy el rabino Yo soy el rabino El violinista Oye, mira Acá está En la pérgola de las flores ¿Ya? Hace cuántos años Esa foto Esa foto Esa foto Esa foto Esa foto Esa foto O siete años atrás Bueno, esta tiene muchos años La del violinista en el tejado Mira, mira esta foto Cuántos recuerdos, muchachos A toda la gente Que nos está mirando Mira, qué buen recuerdo Martín, tú que naciste Con el profesor Rosa Yo los admiro mucho Y mire esta foto También que teníamos Que teníamos ¿Con quién estoy? Ahí ¿Saben quién es ella? Oiga, pero en quién está ahí Gracias ¿Quién es ella que está ahí? Es la Luli La Luli Sí, mira, grabando con la Luli Ahí lo podemos ver, ¿eh? El café con ser Mira, este Mira Cuántos recuerdos que tenemos con Don Bien abrazado Bien abrazado ¿Y cómo lo ve usted? ¿Qué está? ¿Está con eventos? ¿Está recorrendo Chile? Mira, por todos lados Primero con el profesor Rosa Con Buru Buru Tenemos eventos Acabamos de repletar El montinchero Con cuatro mil personas Extraordinadas Para menos Hemos viajado harto Y sigo haciendo mis eventos Con las cochinadas Don Carter Los desayunadores Aquí he inscribido Con los boleros Con los desayunadores Y un gran invitado Juan Alcayaga El conocido y famosísimo Don Carter Se me había olvidado Hay mucha historia Usted trabajó 14 años en el canal Además era el guionista Del profesor Rosa También Hacíamos el libreto Entre el profe Y otra persona más Que nos ayudaba 14 años Que no se olvida Porque el canal Ustedes lo conocen mejor que yo También Es como una familia Uno lo pasa bien Vive tanto tiempo ahí Que es parte Pasa a ser tu familia Oiga Don Carter ¿Qué mensaje le daría A todos los niños Que lo vivieron a usted Y que ahora son grandes Están todos ya viejotes Como Martín? Mira realmente En el fondo Un agradecimiento Porque ellos han tenido La comprensión De aceptarnos Y querernos igual Siendo que ahora Estamos más picarescos Más cochinones ¿Cierto? Pero crecieron ellos Y nosotros Emerecimos Y nos pusimos viejos verdes Pero en el fondo El cariño es el mismo Te queríamos agradecer La invitación a tu casa Y todo allá en el panel Que dan este fuerte aplauso A todos el panel también Para todos Y bueno Aunque no lo crean Los veo siempre ¿Cuál era la página? ¿La página? Bueno Los que quieran Meterse a la página Don Carter Oficial Porque hay tres compadres más Que se hacen pasar por mí Por ahí Que no corresponden Gracias Don Carter Mati Muchas gracias Nosotros nos vemos mañana Nosotros nos vemos mañana Porque somos los Desayunadores